De nuestras ausencias a nuestra presencia. Con el permiso de la presidenta. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeras y compañeros y a todo el pueblo de México. Hace un año, desde este mismo estrado, en la primera conmemoración del 8 de marzo, hablamos desde la memoria, recordamos a las precursoras que abrieron camino e hicieron posibles nuestros derechos. Por eso, tras reflexionar sobre la participación de las mexicanas en los últimos meses y días, quisiera hablarles de nuestras presencias. De las antecesoras aprendimos a evidenciar, a no callar, a luchar y a resistir. Nos heredaron un nuevo tiempo, un tiempo de mujeres. Pero nuestra llegada no ha sido bien entendida por todos. Se ha recrudecido la violencia contra las mujeres en México, en todos los espacios y estratos sociales, en nuestras casas, trabajos, comunidades, escuelas y relaciones. Seis de cada diez mexicanas declararon haber sido víctimas de algún episodio de violencia en su vida, de acuerdo con cifras de la ONU en 2019. Cerca de 38 millones de mujeres de distintas edades, estratos sociales con disparidades en nuestros derechos sociales, hemos sufrido en nuestra propia persona alguna intimidación, discriminación, ovejación ejercida por otros. Con sus justas proporciones y haciendo énfasis en que aun cuando son crueles y devastadoras las cifras por conflictos armados, las mujeres mexicanas vivimos ante una constante y sistemática violación a nuestros derechos humanos. Las formas son atroces, consentidas por la omisión, con huellas de tortura, violencia sexual y hasta institucional, que rebasan y saturan cualquiera de los sentidos y emociones. Lo hemos dicho también, no hay violencias espontáneas y el Estado mexicano en su conjunto tiene que actuar articuladamente. Hoy, diez mujeres son asesinadas cada día en México por el hecho de serlo. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2015 a 2019, se presentaron alrededor de tres mil 578 feminicidios a nivel nacional. Estado de México y Veracruz continúan siendo las entidades más peligrosas para las mujeres. Pero pese a las violencias, la invisibilidad de nuestras voces y trabajo, también hemos aprendido a reconocer sin temor que nuestra crianza, trabajo y vida se ha forjado en la colectividad. El trabajo unido y sostenido nos ha permitido afirmarnos contra el enemigo, el patriarcado. De ahí que el aporte de las mujeres en los espacios públicos, como lo es esta legislatura paritaria, no se vea como una concesión ante el poder, sino como una oportunidad potencializadora de voces y demandas de todos los grupos de mujeres. Desde esta legislatura hemos aprobado y forjado las bases para garantizar una mayor participación de las mujeres en los espacios públicos, como lo ha sido la aprobación de la paridad en todo. También hemos puesto las bases para gozar una vida libre de violencias, como lo fue el reconocimiento y tipificación de la violencia digital llamada Ley Olimpia y la propia violencia política contra las mujeres en razón de género. Ambas reformas son llevadas de la mano de la sociedad civil y serán votadas ya esta semana, esta última en particular, en el Senado de la República, por lo que desde aquí anunciamos el compromiso de recibirla y legislar aquellos cambios planteados a la brevedad. Esta legislatura no es catimado para evidenciar y sancionar todos los tipos de violencias que trastocan a las mexicanas, a las niñas, en cada una de las etapas de nuestras vidas. Votamos la violencia obstétrica, cuya manifestación silenciosa ha vulnerado los derechos de miles de mujeres madres mexicanas. Desde ACRI promovemos el reconocimiento de la salud de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos, como dignificación y respeto a la autonomía, porque las decisiones de nuestros cuerpos y vida no le pertenecen al Estado ni a alguien más. Vamos por la no criminalización de las mujeres, por decidir lo que es mejor para nosotras. En nuestro país no deben existir mujeres de primera y de segunda. Hacemos un llamado institucional de todas las ideologías partidistas a que votemos en conjunto el avance de los derechos de las niñas y mujeres en México para gozar una vida libre de violencias. Como parte de las acciones sustantivas para fortalecer lo que desde este espacio legislativo hemos asentado, es fundamental impulsar que las fiscalías trabajen con los insumos normativos adecuados para la correcta clasificación del delito en cada caso, contando con la evidencia suficiente desde una perspectiva de género. Actualmente existen 28 tipos penales distintos de feminicidio en los códigos penales de las entidades federativas, más lo establecido en el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de ahí la necesidad de contar con un código único. Es necesario también reducir la brecha entre casos iniciados y aquellos con sentencia, así como identificar de manera clara en qué casos se procede como feminicidio y en cuáles como homicidio doloso contra una mujer. Sobre el mecanismo de alertas de violencia de género, ya se encuentran discutiendo las y los senadores en comisiones y con las organizaciones y las instituciones responsables, por lo que confiamos lleguen a buen término las reformas aprobadas en esta Cámara Baja. El sistema en el que vivimos se ha instalado durante años en un falso concepto de bienestar. Por eso, para combatir la pobreza y violencias acentuadas en el proyecto neoliberal, el movimiento amplio de mujeres debe rebasar las banderas partidarias, porque una cosa debe de quedar clara, el principal sujeto político de esta gran transformación somos las mujeres. Para que el patriarcado caiga, para que el neoliberalismo caiga, tenemos que dejar de sostenerlo y replicarlo cada día. Nuestro camino debe encauzarse en la dignificación de los derechos de todas las mujeres, urbanas, rurales, migrantes, trabajadoras de la tierra, trabajadoras del hogar asalariadas y no remuneradas, defensoras y activistas, mujeres de todas las orientaciones e identidades sexogenéricas, de las profesionistas, de las trabajadoras informales que afrentan día a día la doble y triple jornada y la desigualdad laboral, de las adultas mayores que mitigan carencias y violencias silenciosas, de las niñas que, tomadas de la mano de sus madres y junto a las jóvenes, han pintado de violeta las calles de Tijuana, de Catepec, de Hermosillo, de Chihuahua hasta el Zócalo Capitalino, para retumbar que el centro de la emergencia está en la defensa de nuestras vidas. La violencia feminicida se ha hecho cada vez más palpable para todas las mexicanas de los estratos económicos y sociales, pero cuando esta pandemia parece insostenible, surgen nuevas fuerzas, llegan nuevas manos para empujar, la rabia florece en una nueva articulación llena de ideas libres. Aquí no hay pensamiento unilateral, aquí cabemos todas y de tanto color nos confundimos con la primavera. Para visibilizar nuestra fuerza y aporte, ayer pausamos, pero no paramos, porque aún hay muchas que no pueden hacerlo. La pobreza y la precariedad laboral hacen incluso de la protesta un privilegio de unas cuantas. Es por esto que nosotras, las que estamos presentes y resistimos… Un segundo, por favor, discúlpeme. Adelante. ¿Con qué objeto, diputada Verónica Sobrado? Para solicitar que se retiren las expresiones de grupos parlamentarios, toda vez que de acuerdo al acuerdo de la Junta es un posicionamiento institucional de la comisión. Entonces, pedir que se retiren las expresiones de un grupo parlamentario, presidenta. Gracias, presidenta. Esto no es una expresión de un grupo parlamentario, esta es expresión de miles de mujeres en las calles, de mujeres y niñas. Lástima que no lo puedan entender, es una lástima. Continúo. Es por esto que nosotras, las que estamos presentes y resistimos, no podemos parar. Allí están las buscadoras que en autogestión y bajo riesgos construyen memoria y nosotras, las aquí presentes, debemos ser la herramienta para derribar las barreras, no para poner más muros. Y para derribarlas también necesitamos que hombres conscientes se sumen y se responsabilicen desde la acción. No son días de azueto para nadie, es un momento histórico de reflexión colectiva y la primera batalla se libra no tolerando las violencias, ni siquiera por omisión. Nunca como ahora el nivel y la participación en el tema de derechos de las mujeres habían sido tan vastos. Como representantes populares, los tres poderes, todos los órdenes de gobierno, debemos apremiar las demandas de la protesta social y el activismo. Hagamos lo que nos corresponde, hagamos más, hagamos lo imposible. Después, en el decantado alejamiento de lunes 9, simbolizamos parte de las ausencias, visibilizamos nuestra existencia. La lucha nunca ha sido fácil para nosotras. Diputada Briseño, permítame un segundo, por favor, de nuevo. ¿Con qué objeto, diputada Dávila? Presidenta, estamos en posicionamiento. A ver, permítame un segundo, diputada Dávila, permítame un segundo, diputada Briseño, solamente para aclarar a la Asamblea. Independientemente del momento en el que estemos, si cualquier diputado o diputada pide la palabra, es nuestra obligación preguntar con qué objeto. Después de que la diputada o el diputado exprese, vemos si procede o no procede su solicitud de palabra. Presidenta, yo solamente quisiera comentar… A ver, no, permítame, diputada, permítame, diputada, vamos a poner orden aquí. En primer lugar, vamos a pedirle a los compañeros y compañeras que están expresándose al frente de la tribuna que se retiren para poder continuar con el desahogo de la sesión. Y luego estaba la diputada Adriana Dávila pidiendo la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? A una moción, presidenta, la diputada Wendy está hablando a nombre de una comisión que tiene la representación de todas las fuerzas políticas. Si hay un acuerdo de la mesa directiva, hay que plantear con toda claridad que está hablando de la homologación de un tipo penal en materia de feminicidios cuando en la comisión de puntos constitucionales existe una iniciativa de reforma al 73 constitucional que nos tiene que dar facultades para hacer una ley general como lo establecen los ordenamientos internacionales. No se puede plantear un asunto solo como lo plantea el fiscal, reduciendo el combate al feminicidio solo desde el combate al aumento de las penas o a la modificación del tipo penal. Si de verdad quiere que este tema cambie, Morena tiene que entrar a la discusión y no negación. Apego al tema, presidenta, apego al tema. Y la diputada Wendy está hablando a nombre de todas y con todo respeto eso no nos representa a todas. Gracias, diputada. A ver, le voy a devolver la palabra, diputada Wendy, pero permítame, por favor. Mire, diputada, con el debido respeto, creo que no al lugar, no es el momento de los posicionamientos. Hable con la comisión correspondiente. Permítame, diputada Briseño, por favor. Le quiero pedir a las y los compañeros del Grupo Parlamentario del PAN que retiren las expresiones materiales de la tribuna, como lo hemos hecho las peticiones a todos los grupos. Permítanme, permítanme, por favor. Vamos, le queremos pedir al Grupo Parlamentario del PAN que retiren las expresiones materiales del frente de la tribuna para poder continuar con la sesión. No la respeta. ¿Con qué objeto, diputado Pablo Gómez? Ciudadana Presidenta, le quiero solicitar que no interrumpa las intervenciones por varios motivos. Esta es una sesión solemne, pero aunque no lo fuera, aunque no lo fuera, uno de los elementos básicos de la cultura parlamentaria y de la relación entre los parlamentarios es dejar que la gente se exprese sin ser interrumpida y eso esté en el reglamento. Yo le pido que lo aplique con el criterio de una presidenta que conduce y encabeza su Cámara, no en favor de su grupo ni de sus amigas, sino en favor de la Cámara. Se lo pido porque podríamos exigírselo, señora presidenta. Diputado Gómez, el reglamento establece el derecho de petición de palabra de las y los diputados en cualquier momento y es nuestra obligación solicitar, preguntar con qué objeto. ¿Con qué objeto, diputado Elías Lisha? Vamos a continuar con el… ¿Con qué objeto, diputado Elías Lisha? Y después les pido que continuemos escuchando la oradora. Presidenta, de manera muy respetuosa, en contraste con los gritos y las exigencias neuróticas del diputado Gómez, le voy a solicitar, presidenta, primero que no… A ver, compañeros, permítanme, por favor, no escucho a todos al mismo tiempo, permítanme. Termine, por favor, diputado Elías Lisha, continúe. Primero, usted ha solicitado que se retiren expresiones materiales de un grupo de diputados, sin embargo, se está en el posicionamiento de la comisión, por lo tanto, si va a retirar a unos diputados que están a favor de la vida, retire, por favor, todas las expresiones, porque se trata de un posicionamiento institucional, o se permiten todas o se retiran todas. Y segundo, tal vez el diputado Gómez lo desconoce, pero es a la presidencia a quien le corresponde ordenar el debate y no a sus gritos. Muchas gracias. Vamos a… Diputado Cayetano, ¿con qué objeto? Y después, por favor, ya vamos a continuar con la sesión. Presidenta, ha dejado usted clara constancia de que el objetivo ha sido impedir la consecución del discurso de la compañera Wendy Briceño. Presidenta, usted dijo muy claro que cuando un parlamentario, cuando un legislador solicita la palabra, se le pregunta con qué objeto. Y usted ha permitido que hablen de manera consecuente todos los que han participado. Aplique usted el reglamento y permita que la compañera concluya su exposición. Muchas gracias. Muy bien. La oradora está solicitando que le permitamos continuar con su intervención, así es que vamos a continuar con la sesión solemne. Es facultad de esta mesa directiva ordenar el debate. Por favor, permítanos continuar con el debate. Gracias, presidenta. Miren, yo solamente diré lo siguiente… Perdón, presidenta, y lo puedo hacer ya dentro de mi tiempo si esto es necesario. Esta es una sesión solemne, señores, señoras. Si ustedes tienen tema en relación con iniciativas, véanlo con las comisiones correspondientes. Y eso, diputadas, no voy a personalizar porque van a decir que son señalamientos. No, atraviesa a todas las comisiones y de todos los grupos parlamentarios. Es la crítica y la autocrítica. Y no detengamos aquello que nos hace ruido, por favor, porque llegamos aquí para legislar todo lo que nos atañe, lo que es una problemática social y por lo que mujeres y niñas mueren. Durante muchos años, los gobiernos emanados de Acción Nacional, y lo digo a título personal, no han hecho absolutamente nada para frenar la muerte de mujeres. Continúo. Nunca como ahora el nivel y la participación en el tema de derechos de las mujeres habían sido tan vastos. Como representantes populares, todos los poderes de la Unión debemos apremiar las demandas de la protesta social y el activismo. No, hagamos lo que nos corresponde, hagamos más, hagamos lo imposible. Después, en el decantado alejamiento del lunes 9, simbolizamos parte de las ausencias, visibilizamos nuestra existencia. La lucha nunca ha sido fácil para nosotras, pero hoy las mexicanas nos hemos reconocido desde nuestros gritos y desde nuestros silencios. Por la libertad irrenunciable de ser, porque en la fuerza de todas en esta primavera violeta nos encontramos. Hoy no somos ola, somos tsunami, somos semillas. Y nuestra misión es sembrar una mañana de justicia, de igualdad y sobre todo de vida libre de violencias. Es el tiempo de revolucionar las conciencias, es el tiempo de las mujeres, de las niñas mexicanas. La historia es nuestra, nunca más un México sin nosotras. Vivas y libres nos queremos. Por la libertad y la vida de las mujeres es cuanto. Gracias. Ahora, ahora, ahora que estamos juntos. La libertad y la vida de las mujeres es lo que nosotras 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 es lo Gracias.